Esta semana ya vamos en la conferencia de prensa y usted decía que después de estos 90 minutos vamos a ver qué se había hecho en ese mes de trabajo, qué análisis hace precisamente de lo que le dejó estos 90 minutos a esta victoria y también que nos hablar un poco del trabajo que hizo hoy Rafael Roballo, ¿esa es la función que usted quiere que él cumpla de ahora en adelante? Bueno, en principio de repente muy contento con el equipo, con la actuación, sobre todo el primer tiempo me gustó mucho yo creo que fuimos claramente superiores al rival, lo reflejamos en el resultado, hicimos todo lo que habíamos planificado después creo que en el segundo tiempo un poco lo manejamos y quisimos traer la pelota, nos falta lógicamente trabajar muchas cosas más con el tema de Roballo, hoy el partido se prestó así, lo planificamos de esa manera, porque ellos jugaban con dos nueves queríamos atacar más por afuera y que Roballo se meta, a mí no me gusta jugar de una manera sola me gusta jugar de varias, mismo terminamos con otro sistema también y la verdad que no necesito jugadores inteligentes y con actitud y creo que hoy Roballo es un partido impecable así que la verdad que muy contento por él y por el resto de él Profe, buenas noches, estamos al aire en directo para la Casa Azul de Colmundo Radio Felicitaciones por estos tres puntos tan importantes y yo le quiero preguntar ¿qué fue lo que pasó con Andrés Felipe Cadávit? porque realmente no se entendió la expresión lo que entendí yo y lo que hablé un poquito con Andrés es que se venían insultando Andrés con otro jugador del equipo rival y me parece que Línea interpretó que lo insultó a él cuando le fui a preguntar a Línea Línea dice no, está insultando a otro rival y yo digo, sí, pero se estaban insultando a los dos o sea, bueno, creo que fue un poco precipitado fue lo que pasó, lamentablemente se nos echaron a un jugador pero bueno, nada, lo importante ahora es rescatar las cosas buenas y las cosas buenas fueron muchísimas Profe, buenas noches, Buendía Rodríguez de Azul Radio FC y precisamente en esta parada futbolística vemos un nivel diferente pero logra usted encontrar de pronto dos equipos diferentes teniendo en cuenta, por ejemplo, las dos salidas del próximo compromiso Macalister sirva por acumulación de amarillas y Andrés da David por la roja, gracias Ahora lo que queremos hacer es disfrutar este partido le hemos ganado al puntero del torneo lo hemos ganado muy bien, con buenos rendimientos, con altos rendimientos ya pensaremos en el que viene si lo comparo con el último partido que hemos jugado hace rato ya con Chico este equipo tiene otra intención, tiene otra dinámica tiene otro orden, tiene otra personalidad eso era el objetivo de buscarlo, lo dice Viotu así que estamos muy contentos, queremos disfrutar esta noche ya tendremos tiempo para planificar lo que viene Profe Coca, buenas noches, Toño Cortés de RCN ¿Dónde usted viene potencializando su equipo? es decir, dándole esa potencia que necesita su equipo y claridad y esa es la idea de juego que va a tener Millonarios, lo que le vimos hoy Yo considero que el equipo tiene que estar fuerte en todas sus líneas hoy se dio un equipo sólido en el primer tiempo nos hicieron un rival de tiro libre pero el rival no tuvo ninguna situación de gol y nosotros sí convertimos y después pudimos manejar el partido yo quiero un equipo inteligente a lo mejor en el segundo tiempo podíamos haber manejado el partido mejor y podríamos haber... a ver, hoy estamos hablando de que podemos haber aumentado el marcador hicimos cuatro goles, no recuerdo cuando fue la última vez que hizo cuatro goles dos preguntas, la primera, el estado de la lesión es preliminar la de McAllister Silva y vimos que Enzo Gutiérrez salió cojeando y lo segundo es su explicación de los cambios sobre todo después de la salida de McAllister Sí, McAllister pidió el cambio porque le molestó un poco el aductor así que hicimos cambio por cambio lo pusimos a Inestrosa para jugar en la misma posición Enzo sí estaba con un golpe en el talón pero le pregunté si estaba bien y me dijo que sí así que la idea a lo mejor era ponerlo a Prila para tratar un poco más por afuera y dejar un golpe solo para aprovechar esos contragolpes que realmente quizá un poco fue eso lo que no supimos aprovechar en el segundo tiempo pero bueno, creo que después también con el ingreso de Barreto le quisimos dar un poquito más de dinámica y que encuentre algún espacio que pueda ser una jugada individual para llegar al rival lamentablemente no se pudo pero lo importante fue que ganamos con contundencia Profe, muy buenas noches de Viento Sestero en directo 94.4 ¿Se sorprendió usted en primera instancia por el resultado 4-1? Sí lo pensaba y en segunda instancia a Millonario no se le notó esa para que tuvo de 31 días porque se notó sincronizado llegó Robayo en su tiempo muy buena la línea de 4 en fin, felicitaciones de antemano porque no se notó la para el millonario de los clubes de Copa Bueno, muchas gracias la idea era trabajar para que adquiramos bien los conceptos y para que sigamos teniendo ritmo de competencia que es difícil, ¿no? lo hicimos con los amistosos y realmente el mérito, por supuesto, que de los jugadores como siempre que entendieron también la idea que cambiamos a varios y ninguno se disgustó sino que todos están tratando de aportarle al equipo del último partido del último equipo que jugó Millonario titular hoy hay cuatro cambios y eso fue producto del trabajo de la rotación de encontrar al mejor que se pueda y esa es la idea que estén todos disponibles para que nosotros lo podamos usar no importa a quién le toque jugar titular así que, te repito agradecido a este plantel por el esfuerzo que hizo este mes y bueno, creo que lo retribuyó jugando y ojalá que la gente lo haya notado y esté contenta y esperamos poder jugar en nuestro estadio y con nuestra gente algún día Profesor Coca de los cambios que mostró Millonarios hoy específicamente Rafa del Caballo en el mediocampo y Pedro Franco en la defensa ¿queda usted satisfecho con la participación de sus jugadores y también del tema del lateral derecho? ¿cuándo podremos estar esperando a Lewis Ochoa en esa posición después de tener el tiempo de recuperación? Muy contento con la actuación de Franco con la de Rafael Roballo con la de Henry Rojas también que no había jugado mismo Macalista que no había jugado en el último partido o sea, hicimos varios cambios convencidos de que era el mejor funcionamiento lo hicieron muy bien lamentablemente sufrimos la lesión de Steven que siempre fue titular en el equipo hoy lo hizo también muy bien Gabriel ya voy por el quinto cambio o sea que un equipo completamente nuevo con otra idea con otra intensidad y realmente funcionó no hay titulares ni suplentes en este equipo acá hay rendimiento el que rinda mejor jugará así que tendremos una semana para analizar quién está mejor para jugar el próximo año Buenas noches eso habla eso habla de que realmente el equipo se superó hay una convicción y hay un compromiso muy grande dentro de los jugadores para poder meter a millonarios en la pelea para poder meter a millonarios en un torneo internacional y ese es el objetivo estamos todos incolumnados para ese objetivo que el equipo juegue con el juego y que el equipo vale y que el equipo sea protagonista ese es el objetivo que el millonario soy estamos todos en eso así que estamos muy contentos vamos a a disfrutar esta noche y a partir de mañana pensar en el que viene Profe, buenas noches Claudia Hernández te da dos preguntas la primera muchas cosas buenas goles y demás algo no se hizo algo faltó de lo que ustedes habían planificado esta noche la primera y la segunda si nos puede contar cómo va a ser la semana de trabajo siempre falta algo o sea y mi naturaleza es ser inconforme no me voy a inconforme nunca siempre quiero algo más pero viendo el contexto como les decía desde un equipo que necesita ganar contra el rival que va a puntero del fútbol colombiano después de estar un mes sin jugar y después de jugar el último partido con Boyacá Chico con un rendimiento que dejó muchas dudas pues realmente fue muy bueno en todos los aspectos que hay que mejorar sí como les decía el segundo tiempo lo teníamos que haber manejado de otra manera sí manejar mal la pelota pero también lastimarlo porque había espacio por todos lados y es como que también hay que entender a los muchachos de manejar un resultado tan importante a veces la ansiedad de querer que termine uno duerme la pelota y eso no nos sirve porque cuando en el primer tiempo buscamos la pelota y atacamos y le metimos intensidad dinámica encontramos un montón de espacios así que cosas para mejoras siempre van a haber pero te repito estamos muy contentos por el rendimiento por lo que ha cambiado el equipo por el resultado por la cantidad de goles que hicimos así que bueno muchas cosas positivas lo de la semana volvemos el martes vamos a descansar que eso también sirve y es parte del trabajo y el martes volvemos en final porque lo podemos hacer el domingo así que tenemos mucho tiempo para planificar el partido profe felicitaciones por los tres puntos Marilena Chavarro de SPNFC profe que se siente fingir sin gente y tiene que modificar porque cinco amarillas tiene el volante Silva el McAllister y les usaron un central gracias la verdad que jugar sin gente es feo la verdad que falta algo en el surdo cuando no está la gente falta lo mejor y ojalá hubiera estado nuestra gente hoy y podría haberse ido contenta de la cancha y creo yo que orgullosa de lo que demostró el equipo y lo que transmitió el equipo después con respecto a los jugadores es parte de esto yo voy a exigir a los jugadores al máximo y si se lesionan malas suertes tendrán que haber compañeros afuera que están preparados para jugar y se les tocan cinco amarillas o excursiones lo mismo no hay que regular ningún partido nosotros lo queremos cada partido al máximo así fue como lo hicieron la última pregunta buenas noches profe coca la hora rafa fuentes casa azul televisión canal vip felicitarlo por supuesto con la victoria de la conforta para los hinchas que estaban esperando este resultado que era preguntarle sobre la actuación el ingreso del jugador de Barreto y la siguiente pregunta es lo que viene ya sabe algo conoce algo del cortulado como decía hace un rato nosotros estamos probando todos los jugadores todos los jugadores son importantes y los que muestren en la semana sobre todo en los partidos compromiso gana intensidad van a ser tenidos en cuenta es el caso de Barreto que nunca estuvo tenido en cuenta y hoy entró como te repetía el caso de Robazo que fue titular de Rojas que fue titular de McAllister que fue titular mismo de de Gabriel Díaz que fue titular también así que está abierto para lo que quieran ser los jugadores nosotros vamos a tratar de encontrar lo mejor para ganar y con respecto a la semana que viene nosotros vamos partido tras partido hoy como te digo voy a disfrutar este partido mañana lo analizaremos bien veremos las cosas que hicimos bien que hicimos mal analizamos también el tema de los GPS que también nos va a dar un dato importante para ver lo que tenemos que mejorar en cuanto a la intensidad y nos pondremos el martes a trabajar para ganar el partido que viene muchas gracias gracias